Música y sacó un flash, y así con la mano, sacó un flash y me echó. ¿Y la espina? ¡Venga, un afico! No hay nada, ¿eh? Toma. ¿Nos está llamando el jefe? Pon la manica debajo y suétala bien que se caerá. Tú grabándolo todo, ¿eh? ¿Qué te he dicho? ¿Te gustan las imágenes del personal, no? Es muy bien, así. Así no se te cae. Muy bien. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.